buenos días familia una vez más ponemos el horno a calentar y hoy vamos a hacer un bizcocho vegano como sabéis todo lo que es vegano es que no viene nada de procedencia animal y hoy por primera vez a petición de varios de vosotros vamos a hacer este bizcocho vegano espero que os guste y aquí seguidamente vendrán los ingredientes que vamos a utilizar 100 mililitros de aceite de coco ralladura de limón una cucharadita y media de bicarbonato y una cucharadita de vinagre de manzana 300 gramos de harina integral 180 gramos de panela 340 mililitros de leche de almendra y una cucharadita de esencia de vainilla lo primero que he hecho ha sido derretir el aceite de coco lo he derretido en el microondas y lo tenemos aquí y ahora lo vamos a echar en el bol vamos a echar también la panela que como sabéis es un azúcar un tipo de azúcar integral de caña de azúcar es esto es lo que llaman también más covado azúcar moreno de caña integral sin refinar o sea eso es lo que vamos a utilizar o sea echamos el azúcar e echamos también la leche de almendra el vinagre de manzana el vinagre de manzana le dará su acidez la ralladura de limón y por último vamos a echar la esencia o aroma de vainilla y todo esto lo vamos a mezclar bien que se integre todo bien con la batidora de varitas y ahora vamos a camisa la harina junto con el bicarbonato y lo mezclaremos hasta que se integre bien voy a añadir el bicarbonato para que veáis, veis, aquí está y lo vamos a tamizar también ya tenemos la mezcla lista aquí tenemos el molde preparado yo he puesto un papel sulfurado debajo y con mantequilla vegetal le he dado todo alrededor y ahora echamos la mezcla en su interior precalentamos el horno a 180 y lo vamos a hornear durante 35 minutos aproximadamente después os diré el tiempo que lo he tenido yo así que al horno que nos vamos ya lo tenemos horneado yo lo he tenido 40 minutos a 180 habiendo precalentado el horno voy a dejarlo 5 minutos aquí encima de la rejilla y después lo voy a desmoldar pues ya tenemos nuestro postre aquí nuestro bizcocho vegano no lo pruebo porque quiero hacer algo con él no sé qué es lo que voy a hacer pero voy a hacer algo y lo compartiré con vosotros así que si os ha gustado el vídeo deditos arriba y también podéis compartirlo suscribiros en el canal que tanta alegría me da de ver cómo vamos aumentando nuestra familia de reposteritos así que hasta la próxima receta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!